¡Qué bueno que me da algo de tu inspiración y mucho de libertad! Conocerme no es fácil, soy dura, soy frágil, como una vela del mar. Ya sé que es olvidar ti, me levanto sin hablar y me pierdo por ahí. Y al correr de mis días, yo elijo esta vida, que es la que quiero vivir. Me hace bien esa libertad. Suena bien verse libertad. Entender a la soledad. Atada del fondo del mar, me hace bien. Esa libertad suena bien verse libertad. Entender a la soledad. Atada del fondo del mar. El marco sigue aquí. Tiene el viento a su favor, para donde quieras ir. Cuando llegue el momento, no pierdas el tiempo. No hay mucho para elegir. Me hace bien esa libertad. Entender a la soledad. Suena bien verse libertad. Suena bien verse libertad. Entender a la soledad. Atada del fondo del mar. En el mayo. Gracias. Esa libertad suena bien, ves en libertad, es tener a la soledad, atada en el fondo del mar. Esa libertad suena bien, ves en libertad, es tener a la soledad, atada en el fondo del mar. Gracias.